Qué viejito que está, pobre. Y encima cada dos por tres va la veterinaria de Pablo. Y este te faja. ¿Qué, no tenés obra social? ¿Pero el perro? Ojo, ¿eh? No es mala idea. Una obra social para mascotas. ¿Qué te parece, doctor? Me gusta, ¿eh? Me imagino un plan familiar, por si tenés más de una mascota. Un plan top, con una estética cada dos años. Bueno, ¿con la plata cómo hacemos? Y ese no es problema. El Banco Industrial me prestó para la veterinaria. Hablemos con ellos. Os-pet. ¿Qué les parece? Un hombre aburrido. Como tiene que ser. Si alguno quiere mariposa.